¿Cuántas personas pueden lanzar por ahí, Juan? De las grabaciones... ¿Cuántas personas pueden lanzar por ahí, Juan? Como tal, se pueden lanzar por ahí, algo que tenemos en YouTube, por ahí en Facebook. Músquenlo por ahí, mi compa. Ahí, mi Juan, se llama El Mariano Chaco. Por ahí, a la música de mi otro. Bueno. No, 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 no. No, no, no. Cuántas personas pueden lanzar por ahí, Juan? No, 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 no. Cuántas personas se han, no, 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 no... bien, no, 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 no. Yo no quiero contar la batalla. Porque se vuelve el sol, pero no tiene acuerdo en el Señor Tu vida es pasivo, no es tremendo, y el corazón es perdido No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, no me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida No me lo he creído, siempre soy ántimo, yo sigo de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!